El resultado de dejar manteras al lado de las casas, este señor iba pasando ocasionalmente por una andena y sol iba solo con una señora y le cayó una mantera encima, ahí la murió, la mantera le cayó encima, la mantera le cayó y le pegó en toda la cabeza, tener mucho cuidado con estas cosas cuando dejan manteras al lado de las casas, muchas veces andamos y caminamos y no nos damos cuenta por donde estamos andando. Gracias por ver el video.